¡One Punch! ¿Crees que con la aparición de Saikos en este capítulo este personaje tendrá alguna participación ahora que Garou cósmico comience su masacre de los héroes? Esto lo menciono por su lazo del pasado con Fubuki, lo cual podría hacer que la Spare ayude a su amiga si esta llegase a ser atacada por el cazador de héroes y evitar así que sea herida. Y bueno sin duda alguna yo creo que la aparición de Saikos es por algo, pero no necesariamente para ayudar a los héroes, yo creo que dándose cuenta de la situación, además de que ya sabe que Dios le está dando su poder a Garou, supongo que Saikos posiblemente se una a Garou y ataque también a los héroes. Siendo en este caso que tal vez después de que alguien logre enfrentar a Garou ellos queden devastados y Saikos aproveche esa oportunidad, tal vez Fubuki siendo la única que no salió dañada. Ya que yo pienso que Tatsumaki podría levantarse a la batalla, así que lo más probable es que se enfoque a proteger a su hermana y es por eso que Fubuki sería de las últimas en pie. Dándonos así el enfrentamiento entre Fubuki y Saikos, dudo mucho que Saikos cambie de bando así como así, no tendría mucho sentido para mí, al menos eso creo. Y bueno ahora pasando con la pregunta número 2 de Hades el rey del inframundo nos dice Pregunta Pokedra que te gustaría que pasen los próximos capítulos del manga de One Punch Man, que Garou masacre a todos los héroes reunidos en el lugar para que después Saitama llegue y mire a todos sus compañeros heridos o lastimados y ahora así decida ponerse serio como en el webcomic o que durante la masacre de Garou, Blas y su equipo llegue solo para tener una breve conversación sirviendo esto para la presentación de todos los miembros del equipo conformado por el héroe clase S, sin tener acción entre ellos y así dar tiempo a que Saitama regrese al campo de batalla, saludos. Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante ya que hay muchas posibilidades respecto a lo que puede ocurrir en un futuro, en primera instancia yo creo que si va a haber humillación de los héroes clase S y en general de todos los héroes que se encuentran en el campo de batalla, creo que ahora si Garou va a demostrar ser el mal absoluto, de hecho hay una escena en el webcomic que me encanta y esto es Garou tomando como rehén a Tareo y retando a los héroes a que lo salven, ya que dice que si no matará a un niño frente a sus ojos, en serio esa es una de las escenas que más espero ver. Pero bueno ahora hablando sobre lo que pasará después, honestamente la situación es muy compleja, a mi me gusta mucho la idea de la llegada de Saitama y que reaccione ante todos los héroes caídos y también claramente con el propósito de salvar a Tareo, pero también está claro que Blast y su equipo tienen que llegar en algún momento y este podría ser el momento correcto aunque como lo mencionas no me gustaría ver una batalla directa ya que creo que hasta este punto hemos quemado demasiado a Blast, es decir en el webcomic Blast no aparece pero para este momento ya conocemos su diseño y su misión, por lo que ahora también llegar a conocer su máximo poder creo que sería demasiado Aún así tal vez Blast haga una pequeña aparición pero que diga que su objetivo verdadero es sellar a Dios nuevamente y no puede encargarse de Garou siendo Saitama quien realmente tiene que plantarle cara, tal vez eso podría ocurrir Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Kenneth Ramirez y nos dice saludos Pokedra mi pregunta es ¿Crees que Garou tendrá más de sus transformaciones anteriores pero con el aspecto del nuevo Garou con las estrellas y galaxias que se reflejan en él? Porque la forma monstruo con alas en el webcomic tiene similitudes con God Y bueno la verdad es que esto es bastante interesante ya que de cierta manera podríamos decir que ya vimos la forma con alas de Garou que se nos mostró anteriormente en el manga Por lo que esa podría ser la comparativa con el webcomic Pero como lo mencionas esta forma en el webcomic tenía bastantes similitudes a Dios Lo que nos podría decir que Wan desde la pelea del webcomic ya tenía la idea de involucrar a Dios en ese momento Por lo que es posible que también lleguemos a ver esta forma gigante y monstruosa de Garou en el manga Obviamente después de que Saitama se ponga serio y le demuestre a Garou su verdadero poder Este perdería completamente el control y se dejaría llevar por el poder absoluto Olvidándose de lo realmente importante que eran sus técnicas de combate Por lo que de esta forma tomaría una forma gigante bastante monstruosa y genial pero ya no sería rival para Saitama Honestamente creo que si podríamos ver esta forma en Garou en los próximos episodios Y sin duda alguna con el diseño de Murata podría ser brutal Pero bueno continuamos con la pregunta 4 que es de Batman Lozano y nos dice Saludos Pokedra mi pregunta es ¿Qué crees que pase con el ciclista sin licencia y King? Ya que es obvio que King participará en la pelea y el ciclista no es de los que huyen de la pelea Como lo vimos con el Rey del Mar Y bueno la verdad es que me sorprende muchísimo que estos dos personajes se encuentren en el campo de batalla Sin duda como lo mencionas creo que el ciclista sin licencia es un personaje que si o si va a participar encarando a Garou A pesar de que como lo dijo todos los héroes tienen un miedo terrible Posiblemente el ciclista sin licencia sea uno de los pocos que reaccione ante Garou Obviamente siendo masacrado al instante pero tal vez él sea el que le dé el valor al resto de héroes de enfrentar a Garou Aunque sepan que es una amenaza prácticamente invencible Posiblemente el hecho de ver al ciclista enfrentar a un enemigo tan poderoso los motive a todos Por otro lado el incluir a King en esta escena también me llama mucho la atención Ya que creo que debería intervenir Posiblemente King también tenga muchísimo miedo de enfrentar a Garou Pero después de ver las acciones del ciclista tal vez también se motive a intentar hacer algo para ganar tiempo Y sin duda alguna si es que Garou todavía no se da cuenta del verdadero poder de King Tal vez lo tome con mucho cuidado Diciendo que posiblemente el poder de King esté a la par del de Saitama Un comentario que me dejaron en el video pasado y se me hizo muy interesante Es que Garou tal vez intente copiar las técnicas de King Pero directamente no puede hacerlo Lo que haga que se tome mucho más en serio este rival Obviamente no podría hacerlo porque King no tiene ninguna técnica Pero sin duda alguna sería muy interesante ver a Garou complicándose la vida al enfrentar a King Y obviamente cuando esté a punto de destrozarlo tal vez llegue Blast o Saitama a ayudarlo Creo que este sería un escenario espectacular Desde hace tiempo tuve la teoría de que tal vez podríamos ver un Garou contra King Pero sin duda alguna tal vez Murata y Wan pensaron que el rival adecuado para King era Garou cósmico El anterior Garou no habría tenido ninguna oportunidad Pero bueno ya veremos que pasa con estos dos personajes tan importantes Y ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de John Olgin y nos dice Tengo dos preguntas dioses Si Garou logró igualar los golpes de Saitama teniendo solo un poco del poder de Dios Esto significa que Dios es más poderoso que Saitama Aunque sea solo un poco Y en caso de que si lo sea Saitama al no tener ya su limitador Podría ir incrementando su fuerza durante la batalla contra Dios hasta lograr superarlo Saludos desde Colombia Y bueno esta pregunta la verdad es que es bastante interesante Pero si en primera instancia debo admitir que Garou cósmico ha logrado algo sorprendente Y esto es equipararse a un Saitama peleando en estado normal Cosa que prácticamente nadie había logrado En este punto me gustaría hablar de un tema que causó muchísima polémica Y a mi también me llamó la atención Ya que muchos mencionan que en una de las viñetas del manga anterior Saitama llegó a sangrar Esto después de recibir uno de los golpes normales consecutivos que Garou había lanzado Y bueno la verdad es que debido a ser manga esto no queda muy claro Pero si se ven algunos raspones en la nariz de Saitama Yo personalmente dudo mucho que Saitama haya llegado a sangrar o a ser herido realmente Porque creo que cuando esto llegue a pasar se hará mucho más hincapié en el suceso Ya que recordemos que en el momento en el que Saitama una vez más vuelva a sentir dolor O vuelva a sentir un daño causado por su rival Esto hará que recupere su emoción Por lo que a mi parecer cuando Saitama llegue a ser dañado por mínimo que sea Esto será un suceso muy importante que será muy recalcado en el manga A diferencia del momento que acabamos de ver que simplemente fue una viñeta Y Saitama no le toma la menor importancia Por eso es que creo que este no fue un daño real Pero bueno ustedes pueden dejarme en los comentarios que opinan al respecto ¿Saitama realmente sangró? Y bueno ahora hablando directamente de la pregunta de Saitama contra Dios Creo que si afortunadamente Dios ya nos ha demostrado que va a ser el rival más poderoso al que Saitama se haya enfrentado Y las cosas no se van a resolver de un solo golpe Ni siquiera sé si de un golpe serio Creo que es prácticamente un hecho que Dios efectivamente está a la par de Saitama Y le va a causar muchísimos problemas cuando lleguen a enfrentarse Algo que me llamaría la atención es lo que mencionas Que Dios incluso fuera más poderoso que Saitama Y debido a que Saitama tiene roto su limitador tuviera que ir más allá del poder que ha alcanzado Eso sería tremendo Pero honestamente con lo que Garou Cósmico ha demostrado Gracias al poder de Dios Esto me deja con muchísimas expectativas Del momento en el que Dios finalmente se enfrente a Saitama Creo que será una batalla colosal Lo que me preocupa es que la tierra no va a resistir esta tremenda pelea Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 6 Que es de Leo Gómez Castillo Y nos dice ¿Crees que con el cambio que hay en el manga a diferencia del webcomic Este sea el arco final de One Punch Man? Saludos Y bueno creo que algo que nos hemos estado dando cuenta Es que si el manga ha cambiado muchísimos detalles con respecto al webcomic Y cada vez será más lejana la comparación Algo que me causa conflicto es que efectivamente Después de tener un rival como Garou Cósmico Creo que el siguiente escalón tendría que ser directamente Dios Pero como sabemos en el webcomic todavía tenemos el arco de los neohéroes Que no sabemos hacia dónde podría ir Independientemente de todo también hay algunos guiños Que nos dan pie a que se van a seguir algunos eventos del webcomic Tales como las ruinas que fueron descubiertas por el ataque de Garou También la aparición de Saikos La mención del líder de la aldea ninja entre muchos otros Por lo que yo pienso que la historia tiene que continuar Bastante parecido al webcomic Aunque con sus claras modificaciones El único problema será hacer rivales cada vez más poderosos para Saitama Pero creo que Murata podrá manejarlo sin tanto problema Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 Que es de JDBM y nos dice Hola Poke es posible que Atomic Samurai pueda darle la Sunblade a Flash y Flash Para tener una mínima oportunidad de enfrentar a Garou Y también podría destruir el arma de Metal Bat La cual está hecha de un metal tan fuerte como para aguantar el nivel dragón más Como el cien pies sabio Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante Como lo mencioné a pesar de la clara desventaja que los héroes tienen frente a Garou cósmico Ellos tienen que intentar hacer algo Y una de las opciones más claras sería la de darle la Sunblade a Flash y Flash Esto lo digo porque a pesar de que él fue derrotado en un principio En su batalla contra Garou y Platinum Sperm Hay que recordar que en ese punto estaba más débil de lo normal debido a no tener su arma Ahora si a Flash y Flash le das esta espada que aumenta tu poder Posiblemente si tengamos a un personaje extremadamente poderoso Sabemos que se requiere de que Flash y Flash sea digno para esta espada Pero yo creo que con su entrenamiento podría llegar a controlar su poder Así que si este es el estandarte de los héroes clase S Y la manera en que podrían ser más poderosos Por otro lado la representación de fuerza al destruir el arma de Metal Bat sería espectacular Creo que Garou lo puede hacer y haría que todos los héroes se llenen de terror Además de que ver esta pelea entre Metal Bat y Garou después de lo que han pasado Sería bastante brutal Me muero de ganas de ver lo que Garou hace con la clase este Creo que va a ser espectacular Pero bueno ahora pasamos con la pregunta 8 Que es de Emilio Ao y nos dice ¿Es posible que Bofoy llegue a la pelea por el mensaje que le mandó Shield Emperor en capítulos anteriores? ¿O se olvidarán de eso y será como en el webcomic? Honestamente me gustaría verlo en el posible enfrentamiento de la clase S contra Garou Un saludo Y bueno la verdad es que no había pensado en esa posibilidad Pero sería bastante interesante ver que llegue un ejército de robots Creo que esa es una escena que me llamaría mucho la atención Los héroes llenándose de esperanza porque un ejército los respalda Y Garou acabando con ellos en un segundo Sería realmente increíble Pero bueno pasando con la pregunta 9 de Oscar David Hernández Jaramillo nos dice Saludos amigos de Pokedra aquí va mi pregunta ¿Cómo se van desarrollando las cosas en los últimos capítulos del manga? ¿Creen que la personalidad de Saitama despreocupada puede verse afectada al llegar y ver una masacre por parte de Garou? Tal vez por primera vez veamos a un Saitama descontrolado Y bueno esta situación aunque me parece interesante lo veo poco probable ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas personas no le importan a Saitama Si incluso cuando llega y observa a Genos totalmente destrozado no le toma gran importancia Siendo que Genos es una de las personas más importantes para él Siendo su discípulo reconocido Mientras que el hecho de ver al resto de personas dañadas Que apenas si considera conocidos no creo que le afecte tanto Aún así Saitama al darse cuenta del riesgo que Garou cósmico supone para la humanidad Si o si debería ponerse serio Aunque no sé si lo veamos perder el control todavía Pero bueno ya veremos lo que sucede Y ahora si pasamos con la última pregunta Que es de Zombie Animations Y nos dice Hola Pokedra mi pregunta es Si en el webcomic cuando Saitama derrota a Garou en su modo monstruo perfecto Lo ascienden a clase A Ahora que Garou en el manga muy probablemente sea del nivel de destrucción dios Tal vez lo puedan ascender a categoría S por derrotarlo Y bueno el problema de todo esto es que probablemente nadie se de cuenta de lo que hizo Saitama Esto porque Garou actualmente va a destrozar a prácticamente todos los héroes Y van a ser muy pocos aquellos que queden conscientes Yo creo que si habrá algunos que se den cuenta que Saitama derrotó a Garou Pero como sabemos por ejemplo si es el caso de Sweet Mask Este no va a decir la verdad a todo el mundo Provocando que de esta manera Saitama no pueda ascender hasta la clase S Como bien merecido lo tendría Yo pienso que de alguna manera lo que hizo Saitama se va a ocultar Para que así no lo consideren ya el héroe más fuerte de todos Ya que algo que hay que recordar es que hasta el momento Solo Tareo es el que ha visto a Saitama Y el resto de personajes a excepción de Flash y Flash No se han dado cuenta que Saitama se encuentra ahí Pero bueno ya veremos como manejan todo esto Yo creo que Saitama merecería ser un clase S Pero desde hace mucho Aún así sabemos que las cosas tienen que ir paso a paso Y yo creo que si simplemente va a ascender a la clase A Como en el web cómic Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Alcojo Gamers PaulX29 Emanuel Castro Lestadal Mora Luis Macosta Ernesto Albornoz Alex Gamer Armos Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales Jotaniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada más por añadir Adiós Y acá Por favor Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y bien Y ya ¡Gracias!